Palabras diarias de Dios La promesa de Dios a Abraham Génesis capítulo 22 versículos 16 al 18 Juro por mí mismo, dijo Jehová, que porque has hecho esto y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tu simiente tendrá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Este es un relato íntegro de la bendición de Dios a Abraham. Aunque breve, su contenido es rico. Incluye la razón y el trasfondo del regalo de Dios a Abraham y lo que le dio. También está impregnado del gozo y del entusiasmo con los que Dios pronunció estas palabras, así como de la urgencia de su anhelo por ganar a quienes pueden escuchar sus palabras. En esto vemos que Dios aprecia y siente ternura hacia quienes obedecen sus palabras y siguen sus mandatos. También vemos el precio que paga para ganar a las personas, y el cuidado y la atención que pone en ello. Además, el pasaje contiene las palabras, Juro por mí mismo, y esto nos proporciona un sentido intenso de la amargura y el dolor soportados por Dios, y sólo por Él, entre los bastidores de esta obra de su plan de gestión. Es un pasaje sugerente, con un significado especial para los que vinieron después, y un impacto de gran alcance para ellos. El hombre obtiene las bendiciones de Dios por su sinceridad y obediencia. ¿Fue grande esta bendición que Dios le dio a Abraham sobre la que hemos leído? ¿Cómo de grande? Aquí hay una frase clave. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Muestra que Abraham recibió bendiciones que nadie más recibió, ni antes ni después de él. Cuando este hombre le devolvió su hijo a Dios, porque él se lo había pedido, su único y amado hijo, él no sólo no permitió que ofreciera a Isaac, sino que también lo bendijo. ¿Con qué promesa bendijo a Abraham? La promesa de multiplicar su descendencia. ¿Y en qué medida sería multiplicada? Las Escrituras dicen lo siguiente. Como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tu simiente tendrá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál fue el contexto en el que Dios pronunció estas palabras? Es decir, ¿cómo recibió a Abraham las bendiciones de Dios? Las recibió tal como Dios dice en las Escrituras. Porque has obedecido mi voz. Esto es, porque había seguido el mandato de Dios. Porque había hecho todo lo que él le había dicho, pedido y ordenado, sin la más mínima queja. Dios le hizo esa promesa. En ella hay una frase crucial que menciona los pensamientos de Dios en ese momento. ¿La habéis notado? ¿Puede ser que no hayáis prestado mucha atención a estas palabras de Dios? Juro por mí mismo. Su significado es que cuando Dios las pronunció, estaba jurando por sí mismo. ¿Por qué cosa juran las personas cuando hacen un juramento? Juran por el cielo. Es decir, hacen un juramento a Dios y juran por él. Es posible que las personas no entiendan del todo el fenómeno por el cual Dios juraba por sí mismo. Pero podréis comprenderlo cuando os provea la explicación correcta. Al estar frente a un hombre que sólo podía oír sus palabras, pero sin entender su corazón, Dios volvió a sentirse solo y desconcertado una vez más. En la desesperación, y se podría decir subconscientemente, Dios hizo algo muy natural. Colocó su mano sobre su corazón y se refirió a sí mismo cuando otorgaba esta promesa a Abraham. Y de aquí el hombre oyó a Dios decir, Juro por mí mismo. A través de las acciones de Dios, puedes pensar en ti mismo. Cuando pones tu mano en tu corazón y te hablas a ti mismo, ¿tienes una idea clara de lo que estás diciendo? ¿Es sincera tu actitud? ¿Hablas con franqueza? ¿Con el corazón? Vemos pues aquí que cuando Dios le habló a Abraham, lo estaba haciendo en serio y con sinceridad. Al mismo tiempo que hablaba y bendecía a Abraham, también se hablaba a sí mismo. Se estaba diciendo, Bendeciré a Abraham y haré su descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, y tan abundante como la arena a la orilla del mar, porque obedeció mis palabras y es a él a quien yo he escogido. Cuando Dios pronunció, Juro por mí mismo, Él decidió que produciría en Abraham el pueblo escogido de Israel, tras lo cual dirigiría a este pueblo hacia adelante rápidamente con su obra. Es decir, Dios haría que los descendientes de Abraham asumiesen la obra de su gestión y su obra, y lo que Él había expresado empezarían con Abraham y continuarían en sus descendientes, materializando así el deseo de Dios de salvar al hombre. ¿Qué decís? ¿No es esta una cosa bendita? Para el hombre, no hay mayor bendición. Se puede decir que es la cosa más bendita. La bendición obtenida por Abraham no fue la multiplicación de su descendencia, sino la realización, por parte de Dios, de su gestión, su comisión y su obra en los descendientes de Abraham. Esto significa que las bendiciones obtenidas por este hombre no fueron temporales, sino que continuaron según progresó el plan de gestión de Dios. Cuando Él habló, cuando juró por sí mismo, ya había tomado una decisión. ¿Fue cierto el proceso de esta decisión? ¿Fue práctico? Dios decidió que, desde entonces en adelante, entregaría a Abraham y a sus descendientes sus esfuerzos, el precio que pagó, lo que Él tiene y es, su todo e incluso su vida. También decidió que, comenzando por este grupo de personas, manifestaría sus hechos y permitiría que el hombre viera su sabiduría, su autoridad y su poder.